Ya está en el tablao, nada más salir fineta, sin pensárselo dos veces, y ya está ahí en esa pirámide grande, ahí se queda posando desde lo más alto. Cuidado con la que no te sorprenda por ahí, por este lado. Ahí está Jaume Oreja, que es el que la cita desde esa tijera alta, y está tratando de llamar la atención de fineta, como decimos en un amplísimo ruedo muy exigente para los animales. Ahora es Julito el que la cita desde la tijera baja, y ahí está, provocando el salto fuerte, el aplauso al balón de Julito, y a la vaca que no se lo ha pensado, y ha superado ese obstáculo, y ahora posa para los fotógrafos del otro lado, desde lo alto de la pirámide pequeña. Ahí está Jaume y el Poca, tratando de citarla, desde lo alto de la tijera alta. Y ahí está por su vuelta, echándose al tabla, ella solita. Es Julito el que tira de ella, y ahora es 5C que la hace subir, y ahí de nuevo queda en lo más alto, esta jineta. Es Julito el que tira de ella, y una vez más tenemos a la vaca ahí, arriba de todas esas escaleras de madera. Ojo, que ha estado a punto de meterse en el callejón, esta jineta. Muy atentos todos los que están en el callejón, ya que la vaca nos puede hacer una visita en cualquier momento. Ahí está el Poca, y otro salto espectacular de la vaca que se queda ahí enganchada. Ahí está el Poca, valentísimo, subcampeón de España del concurso de recortes con tono en este mismo escenario, el pasado jueves. Y ahí está de nuevo Quique Otero provocándola, y hay que ver con qué facilidad sube esta jineta, que se gana el aplauso. Ahí están ahora los especialistas, tratando de citarla. Y qué buena subida del Poca, fuerte el aplauso para el Poca, qué bien ha tirado la vaca. Sin duda alguna, es una de las suertes de más mérito, el subir esos peldaños con la vaca justo detrás. Cuidado Julito, porque no te se ofrendan. Ustedes como los especialistas están siempre coordinados, y siempre uno tira de la vaca. Ahí está ese remate espectacular de la vaca, que se va hasta arriba. Ese complicado obstáculo por la altura, por ser metálico, está dando buen juego esta jineta. Ahí es Furio, y te la provoca desde el interior de esa trapa o cuadrilátero. Una vaca muy completa esta jineta, saben ustedes que en la zona de Levante se puntúa el juego de las diferentes reses, de los obstáculos que se colocan en la plaza. Esta sin duda hubiese obtenido una puntuación muy alta, ya que trabaja bien en todos ellos. Lógicamente trabaja bien porque es bien movida y bien solicitada. Por estos especialistas, que también son los más demandados para mover el ganado, que allí en Levante denominan ganado de corro. Ahí está el Poca, tirando de ella, subiendo el alto a blao, y haciéndola rodar alrededor de un fuerte aplauso para el Poca. Está coajando una gran mañana el de Laval de Uso.